Cuba Información Nos encontramos en la sede del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Hay que agradecer al ICAP, una vez más, que nos haya cedido sus instalaciones para dialogar con una persona queridísima en Cuba y también queridísima por parte del equipo nuestro de Cuba Información, y es Claudia Camba. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Un placer verlos aquí, la verdad, una emoción enorme. Bueno, Claudia Camba es la presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible de Argentina, esta fundación que coordina los programas de colaboración, de cooperación de Cuba en aquel país, en Argentina. La Operación Milagro, de operaciones oftalmológicas gratuitas, el programa de alfabetización Yo Si Puedo y otra serie de iniciativas solidarias de Cuba en aquel país. Y bueno, vamos a empezar un poco por lo último y por lo más reciente, ese proyecto de Hospital Escuela que queréis inaugurar en este mes de abril, ya muy cercano. Y bueno, quiero que cuentes un poco a los espectadores y espectadoras en qué consiste este proyecto. Bueno, este es un sueño que teníamos y que ya está pronto a hacerse realidad, y surge de la necesidad de sustentar la misión más allá de la coyuntura de operar solamente. Entonces siempre decíamos, ¿cómo llegarle acá a Argentina y a Argentina que necesite operarse desde un lugar que es el centro del país, pero de un país muy grande como es Argentina? De hecho no lo lográbamos. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer un hospital escuela a donde se formen médicos y médicas con tanta ciencia como conciencia, capaces de quedarse trabajando allí, donde otros cirujanos no quieren estar. Y que de esa forma sí resolveríamos el tema de la ceguera prevenible y mantendríamos el nivel de operación que hay que mantener, que la OMS plantea que hay que operar 3.000 personas por millón de habitantes. Bueno, gracias a la cooperación, como siempre, de nuestra querida Revolución Cubana y de otros compañeros y compañeras, empresas, países, asociaciones y gran aporte también de los compañeros y compañeras del País Vasco, hemos logrado cumplir esta primera etapa, compramos un terreno y estamos ya terminando la construcción de la primera fase, que es el primer piso que va a ser el área hospitalaria de pre-, posoperatorio y quirófano del hospital escuela. Hay una campaña internacional de muchas personas, de la solidaridad, intelectuales, artistas, personas de Cuba, de Argentina, de otros lugares, que están tratando de apoyar una segunda fase de este proyecto, que sería la construcción de un centro cubano de formación, un centro de estudios. Háblanos un poquito de esta segunda fase del proyecto. Es una campaña que se llama Sumate Che, para volver a verte, Sumate Che. Y con esa campaña pretendemos que organizaciones sociales, compañeros y compañeras y diferentes países e instituciones se sumen donando dineros o materiales para construir tres pisos que faltarían para este centro de estudios. ¿Por qué? Porque hoy vamos así a inaugurar el hospital y lo vamos a hacer escuela, pero no estaríamos en condiciones de traer médicos y médicas, enfermeros y enfermeras del interior del país, que de hecho cuando vengan tienen que alojarse. Un médico o una médica que la formemos, que sea oftalmóloga, pero que necesita formarse en cirugía, tiene que permanecer aproximadamente de seis meses a un año con nosotros. Entonces, en esta otra fase sería un centro de conferencias, aulas y un centro de estadía, un hospedaje, a donde vivirían esos profesionales durante el tiempo de posgrado y pasantía que harían por el hospital escuela. Además, queremos hacer un trabajo con los ministerios de salud pública de las diferentes provincias de Argentina, porque hoy la formación no está enteramente en manos del Estado, sino en un 90% está en manos de asociaciones privadas, de la corporación oftalmológica. Entonces, el perfil del oftalmólogo u oftalmóloga que forman es un perfil mercantilista. Entonces, nosotros lo que queremos es que becar gente a través de los ministerios de salud pública de las provincias que financien esas becas y que logremos que en esos hospitales donde puede haber aparatología para operar, pero no hay profesionales, se formen esos profesionales y permanezcan en esos sitios y de esa manera lograr que se operen todos aquellos que lo necesitan. Hay lugares en la Argentina que es absolutamente inaccesible la oftalmología, que nunca jamás vieron una oftalmóloga o un oftalmólogo. La idea sería que profesionales de Cuba fueran a impartir sus enseñanzas, su formación a estos profesionales argentinos. Claro, nosotros tenemos un equipo médico que está formado por cuatro oftalmólogas y asesorado por una oftalmóloga cubana. O sea, son cuatro oftalmólogas argentinas que operan y están asesorados por una oftalmóloga cubana. Ese equipo está en condiciones de impartir los cursos de lo que es catarata, pero somos más ambiciosos porque la única patología de ceguera no es la catarata, también es el glaucoma. Entonces van a venir profesionales, esperamos que del hospital Pando Ferrer, que es el hospital cabecera de la oftalmología en Cuba, a impartir diferentes cursos de posgrados para profesionales argentinos. Hablamos también del programa de alfabetización Yo Si Puedo, que apoyáis, que lleváis en la fundación. Me hablabas de que estáis incidiendo sobre todo en el sector de trabajadores y trabajadoras del campo, rurales. Bueno, cuéntanos un poco sobre eso. Eso también fue algo que se coronó después de 11 años de estar alfabetizando. Nosotros decíamos que si bien decir, bueno, 11 años alfabetizando es una batalla, es un mérito, en realidad lo vemos como una dificultad. O sea, nos gustaría ya haber terminado de alfabetizar. Pero bueno, a veces eso en nuestros países no es tan fácil. Sobre todo porque vivimos en un sistema capitalista a donde no todos tienen interés de que la gente se alfabetice. Y este año, el año pasado ya, hemos logrado llegar al Ministerio de Trabajo, a una institución que deriva del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el RENATEA, que trabaja, que es quien aglutina a los trabajadores agrarios. Y hemos hecho un convenio y estamos alfabetizando en todo el país junto a ellos. Y eso es, creo que, haber llegado a donde más se necesita, porque el trabajador agrario en Argentina y en general en casi todos los países del mundo es el que vive en peores condiciones y en Argentina se han descubierto inclusive trabajo esclavo. RENATEA está haciendo un trabajo muy fuerte para erradicar el trabajo esclavo. Entonces, para eso es importante que su gente maneje, aunque sea lo básico de la lectoescritura, y bueno, con ellos estamos haciendo un trabajo maravilloso. Además de que seguimos trabajando en conjunto con organizaciones sociales del país y con más de 60 municipalidades. Otro proyecto, volviendo un poco a la parte médica, realmente maravilloso, es la Brigada Ernesto Che Guevara. Esa brigada también es otro sueño que poquito a poco se va haciendo realidad. Fue una idea que surgió de un grupo de médicos y médicas graduadas en Cuba, en conjunto con Aleida Guevara, la hija de nuestro querido Che, que surge como nos preguntábamos, van a haber cerca de mil médicos y médicas graduadas en Cuba, argentinos y argentinas, y ya hay aproximadamente 700. Y nos preguntábamos, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Se comunican entre ellos? ¿Cómo hacemos para que un médico o una médica graduada en Cuba con los principios de la medicina y de la salud pública, con los principios socialistas, se inserte en un sistema de salud pública con los principios capitalistas y pueda mantener sus principios? Es difícil. Entonces, hace año y medio surgió la idea de hacer una brigada, llamarlos, e irnos todos a trabajar a un lugar perdido en la Patagonia, un pueblito que casi ningún argentino o argentina conoce, que se llama Gangán, que es un pueblo mapuche, de comunidades indígenas, y bueno, ese llamado lo lideró la doctora Aleida Guevara. Y bueno, se sumaron 100 compañeros y compañeras, de ellos 50 médicos y médicas, el resto, artistas, maestros, periodistas, y nos fuimos a Gangán. Y allí la experiencia fue fantástica, fue un trabajo de dos días, a donde, además de haber hecho un relevamiento de alfabetización, hicimos un relevamiento de salud visual, y hace dos meses terminamos de operar en Córdoba a todos los mapuches que necesitaban de ese sitio operarse. Que además fue un esfuerzo mancomunado con la Pastoral Social Indígena, en Depa, que está allí en Gangán, y con una empresa de ómnibus que nos facilitó el traslado gratuito de esos pacientes. Y bueno, a partir de esa semillita, germinó esta brigada, que ya hoy pasó por cuatro brigadas, y que tiene como objetivo trabajar también localmente, es decir, en cada lado que haya ido, seguir trabajando ya en algo sustentable, y al menos una vez al año hacer una gran brigada. Nosotros a través de este trabajo descubrimos que el 99% de los médicos y médicas graduadas en Cuba están trabajando en el sistema público de salud, pero que tienen grandes dificultades de comunicación, y creemos que nuestro mayor aporte es en esto, en que se enreden nuevamente, en que se comuniquen, en que tengan su propia organización, porque hace un ratito les comentaba justamente que hubo una emergencia sanitaria en Misiones, hace un año, hubo una gran inundación, y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene camiones sanitarios, que entre otras cosas están destinados para este tipo de emergencias, y que siempre en el camión van muchos médicos, y un médico o médica a cargo del mismo. Y cuando van llegando los camiones ese día en plena inundación, toda la gente de la comunidad y los médicos y médicas que iban en el camión y que no eran graduados en Cuba quedaron impactados, que iban bajándose de los camiones y se iban abrazando llorando a los otros médicos de los camiones. Y era porque se estaban reencontrando gente que se había graduado en Cuba y que ni siquiera sabían que iban en los otros camiones. Entonces digo, ese espíritu en el cual fueron formados está. De hecho, en esa emergencia estaban todos estos compañeros y compañeras de la ELAM. Por eso creemos que si eso se trabaja y se articula, pues entonces tenemos potencialmente una nueva corriente sanitaria que puede marcar historia en la Argentina. Yo recordaba lo que decía el comandante Fidel cuando se inauguró la escuela latinoamericana. Él decía que él soñaba ya que los imaginaba graduados con sus computadoras portátiles comunicándose entre ellos y que iban a ser maravillas. Y creo que eso es lo que hay que incentivar que suceda. No solo en Argentina, sino en América Latina. Claudia, bueno, sois mujeres las que lideráis tanto la Fundación como los programas de solidaridad cubana en Argentina. Hablábamos antes de que es la mujer la que impulsa la alfabetización, la que primero se alfabetiza. Háblanos un poco sobre el papel de las mujeres en todos estos procesos. Nosotros en la Fundación somos en un 90% mujeres porque si no, los dos varones se van a enojar. Pero somos en un 90% mujeres. El centro oftalmológico está liderado por mujeres. Además de que las cirujanas son todas mujeres, la directora es mujer y además mujeres muy especiales. La directora, que es la doctora Lucía Coronel, es una compañera que se graduó en la primera promoción de la Escuela Latinoamericana de Medicina que cuando se graduó se fue a trabajar a Venezuela. Estuvo allí trabajando con los médicos y médicas de América Latina que fueron a apoyar el trabajo en los lugares más complicados, el Amazonas, las fronteras con Colombia. Y cuando se entera en Venezuela que había una misión en Argentina regresa y se inserta en lo que en esa época era Operación Milagro entre Argentina y Bolivia. Luego da un paso al frente en la formación y se viene a formar aquí de epidemióloga y ya recibida volvió a dirigir el centro oftalmológico. Lucía es nuestro ejemplo. Nosotros decimos que ella, que queremos ser como ella. es hija de desaparecidos y logró seguir los ideales por los cuales sus padres murieron, con la misma entereza que sus padres. Así que esa es nuestra directora y como te digo, el ejemplo a seguir. Luego en el programa de alfabetización en un 90% se alfabetizan mujeres. La mujer tiene la necesidad, busca aprender, porque es quien trata de ayudar a sus hijos que vienen con las tareas de las escuelas. Un niño, una madre analfabeta, es posible que tenga un niño que si bien no va a ser analfabeto porque es casi seguro que la educación primaria la complete, es muy difícil que haga la escuela secundaria e imposible que vaya a la universidad. Por lo cual, las madres buscan esto porque además tienen que poder leer los medicamentos que le dan a sus niños, tienen que poder ayudarlos en las tareas. Y lo mismo, buscan operarse porque tienen que poder trabajar en la casa, atenderlos. Así que en un 90% te diría que son mujeres. Y sobre todo en una provincia del norte de nuestro país que es la provincia de Jujuy, a donde inclusive el trabajo de las misiones es coordinado por una ONG de mujeres, que es la ONG Juanita Moro. Jujuy es una provincia que tiene muchísima problemática porque es una provincia que tiene, digamos, es la ruta de la trata de personas y sobre todo en Argentina cuando se habla de trata de personas se habla de trata de mujeres, de trata de mujeres para explotación sexual que a veces quedan en Argentina y a veces las llevan rumbo a otros países y uno de los puntos de salida es la frontera entre Jujuy y Bolivia y las compañeras tienen un trabajo fantástico con los programas de trata. Es más, ahora hicimos una brigada en Humahuaca, que es un pueblo en la provincia de Jujuy que también lideró la doctora Leida Guevara y uno de los temas que trabajó la brigada fue trata, o sea, la información de cómo una mujer tiene que poder cuidarse de que no sea víctima de la trata. Y bueno, ellas son heroínas en Jujuy y tienen un trabajo maravilloso de género. Finalmente, Claudia, háblanos un poco, la Fundación trabaja no solamente con Cuba sino incluso también con contrapartes de terceros países que tratan de apoyar de manera triangular esta solidaridad cubana con Argentina. Sí, eso surgió allá en el año 2011 la idea de trabajar con algunos países de Europa y triangular la cooperación con Cuba o sea, Cuba, Europa y Suramérica, Argentina. Hice un viaje en el año 2011 y la verdad es que lo que se materializó fue el País Vasco. Trabajamos ya hace cuatro años con las Juntas Generales de Guipúzcoa que han sido de un aporte fantástico porque el primer año de cooperación pudimos comprar un Jack Lasser o sea, es que cuando una persona se opera de cataratas luego de un año puede hacer una catarata terciaria que solamente se cura con un láser y no lo teníamos por lo cual la gente que se operaba con la misión médica de Cuba tenía que después pagarse el láser que es otra operación. Bueno, las Juntas Generales nos donaron el dinero para comprar el Jack Lasser y con eso se completó todo lo que es la cirugía de cataratas y luego nos donaron dos años más dinero con los cuales se compraron insumos medicamentos, lentes intraoculares que fueron claves para poder seguir manteniendo la operación para que Cuba mande menos dinero a Argentina o sea, que fue un aporte fantástico y que además fortaleció el trabajo de la Brigada Che Guevara porque las personas que detectamos utilizan esos insumos de hecho, ahora nos pasó esto en Humahuaca que la gente va con sus insumos a operarse y esos insumos se compraron con el último aporte de las Juntas Generales de Guipúzcoa pensamos seguir potenciando la cooperación ya la relación más fuerte la tenemos con Euskadi-Cuba bueno, con ustedes que sin eso sería imposible haberlo logrado y bueno, esperamos ahora tener proyectos en los cuales juntos podamos construir este sueño de terminar el centro de estudios que en una primera fase como te decía va a ser hospital-escuela pero que luego queremos que sea un centro de formación en todo lo que es la batalla de ideas no solamente salud pública sino también educación formación de gestión social comunitaria y bueno, creo que eso con la Asociación Euskadi-Cuba y el País Vasco se puede lograr bueno, pues hemos conversado con Claudia Canva y hemos conversado sobre este sueño que es el sueño de Fidel es el sueño de extender la cooperación, la colaboración los logros sociales de Cuba a otros pueblos de América Latina y del mundo muchas gracias Claudia y hasta muy pronto gracias a ustedes y bueno un abrazo enorme para todos los compañeros y compañeras de Euskadi-Cuba y de la solidaridad que si nos unimos como hemos logrado unirnos la Fundación UMEP y Euskadi-Cuba cuánto se podría lograr juntos gracias a todos